Buen día Jairo, buen día Marco Tulio, abrazo fraterno a toda la audiencia de Mañaneando. Sé que muchos a esta hora están también tomándose un buen café y pues, qué importante es comenzar el día tomándose un cafecito, ¿cierto? A toda persona le agrada que quienes le rodean expresen opiniones sinceras y honestas, acerca de sus expectativas con respecto a esas vidas. A todos nos gusta escuchar expresiones importantes, saludables, que nos fortalezcan, que creen expectación ampliamente. Por ejemplo, si alguien llegara a decirte, me agrada tu nivel de responsabilidad, eso te garantiza que llegarás muy lejos y triunfarás. Esa sola declaración hará mucho bien y creará en quien la escuche una fortaleza, un ánimo, un aliento, por así decirlo, que lo puede llevar a emprender algo importante en este tiempo. ¿Sabías tú que la humanidad en su totalidad, sin hacer excepción alguna, recibió una declaración importantísima y trascendental de parte de Jesús, el Hijo de Dios? Así lo registra el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16. Solo que normalmente las personas que son afines a la fe cristiana añoran un tipo de visitaciones celestiales, de corte, obviamente sobrenaturales, para creer algo como lo que te estoy queriendo decir, lo que estoy queriendo comentarte. Sin embargo, leyendo este pasaje del Evangelio, nos encontramos de que de manera sencilla y por aceptar que dicho texto es inspirado por Dios, esa palabra es válida, esa palabra también es legítima para nosotros en este tiempo. Me refiero a que Jesús dijo en el versículo 14, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y el versículo 15, Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y el versículo 16 finiquita con la siguiente expresión, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este texto nos permite extraer verdades acerca de nosotros, dichas por Jesús que son importantes. Trata de sopesar esta realidad. Jesús dijo que las personas son luz para el mundo. Eso quiere decir que las personas en su espíritu tienen la habilidad, la facultad para alumbrar e iluminar los contextos donde ellos se muevan o de los contextos en los que son parte. También dice que la luz debe iluminar a todos, recomendando que no es importante vivir apagados. El texto amplía más cuando dice, cuando tú alumbres a todos, ellos verán tus buenas obras y sabrán que es del agrado de Dios que esas obras se manifiesten y nos envuelvan a todos y nos permitan interactuar desde la justicia y desde la espiritualidad que Dios ha establecido. lo que quiere decir que esa luz espiritual debe cubrir a tantos cuanto sea posible que quienes te rodean deban saber que tu actividad irradia buenas acciones en cada lugar donde te encuentras. Sea en casa, sea en la calle, sea en la empresa, en la fábrica, donde estés. tu luz no sólo te ilumina sino que ayuda a quien esté en alguna especie de oscuridad. Creo que esta reflexión es importante para este tiempo. Necesitamos iluminar a otros, que otros nos iluminen a nosotros. Ya nosotros estamos teniendo permisos para salir de nuestra casa en este aislamiento preventivo en el que estábamos. Pues bien, es tiempo de demostrar con la luz que Dios nos dio las buenas obras para que este tiempo no vaya a traer problemas sino beneficios y una condición de vida en comunidad mucho mejor de lo que tenemos. Un abrazo y que tengas un excelente día.